Acuéstate No importa, acuéstate, córrele, sigues, acuéstate Acuéstate Nico, acuéstate Acuéstate Nico Acuéstate Nick Acuéstate, acuéstate Ahorita sigues, acuéstate, no pasa nada, ahorita te lavo las manos ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ay no! Ahora tengo más trabajo, se me van al palacio, rápido ¡Al palacio! ¡Ay esos ratones traviesos! ¿Qué voy a hacer con ellos? Así tienes que iniciar la grabación Bueno, sí, fábrica de juguetes Ah, sí, ella habla, el hada madrina, sí Mis muñecas, ¿ya están listas? ¡Ay qué bueno! Te va a poner muy feliz Pinocho En un momento voy para allá ¡Ay! ¿Tienen servicio a domicilio? Perfecto, entonces aquí los espero ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? Sabiendo el porqué Nunca La perfecta niña he sido De vuelta al agua he venido Es duro, es duro y lo intentaré Una y otra vez Cada ropa que hay senta Es que en donde me regresará Al lugar aquel donde anhelo estar Y no hay que ir jamás Este punto en que están Cielo y Mar me llama ¿Y yo qué sé? ¿Cuál lejos sé? ¿Y alguien de mi perra de acompañarme? ¿Qué sabe? ¿Y si voy? Ignoro aunque tan lejos voy Yo sé Bien que todo es en la isla Son felices en su isla Por designio todo es Yo sé bien que todo es en la isla Cumple bien sus papeles El mío es rogar, tal vez Ok, ok Ya sé qué pasa aquí Encuentras la grandeza frente a ti Esas palmas para ti Esas palmas bien que sin ti Es agradable Y jamás los imbatitos cambiarán Desde calla o perdida Este cómodos es Maui De verdad Sé que como yo No encuentras dos Lo que me hace sucedidos Yo soy 7, 7, 7, 7, 8 Por el mar, el cielo y el sol Y voy a dejar agradecer mi planeta Y eso es solo un ordinario ser hecho Y tiempo que ha hecho Y el cielo y el lujón Cuando eres de esta actividad En la noche en el frío ¿Qué fue? ¿Qué fuego te llevó? ¿Qué? Alguien me juró Oh, yo solo la beso El sol Y mira Para inspirar tu diversión Y ya no hago Soplar De nada Y así tu verdad se va Yo solo sé Y así tu verdad Por las mismas De nada De nada No voy a estar más Nunca más Y tu verdad Que ganes de nada Y tu verdad Y tu verdad Y tu verdad Y tu verdad Yo no sé cómo le hacen ustedes Me hizo mucha falta Mi varita ¿Y qué es esa lámpara? ¿Será que es lo que estoy imaginando? Eso me suena A alfombras voladoras A sultanes A un genio guapísimo Y claro A princesas Voy a ver Si es eso A ver cómo le va a Nick A ver cómo le va a Nick Imagina un lugar Una tierra sin par Donde ves caravanas pasar Y allí existen mil Formas de existir Es un caos Pero es lugar Yo te invito a pasear En la fombra volar Y en la noche de Arabia está ¡Brac Reasonendo! ¡Bracias! 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 a intentar salir y volar y al mundo asomar. En noches así bajo amor a pie, y listo hay que ser para no caer a mi cierto rey. Brincar, quitarme los golpes, huir de mi perdición. Usar, falsa obra en cada acción. Ganar, a los que le fallan mal. Triunfar, sobre del montón. Mejor será esconderme en un rincón. Burlar, a los que me siguen. Dejar, vamos atrás. Soflar, sin miedo a peligros. Dejar, a los que me siguen. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Uhhh! ¡Uh! ¡Venga, a los que me dio! ¡Uh! 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 ¡A lo que haré! ¡Listo, eh! ¿Tiene en grande, eh? ¡Uh! Esto puedo hacer Esto puede ser Esto va a ser El sombrero aquel Y quien puede Soy el genio, soy genial Capital, bailo, rap, si hay oportunidad Si te has sombrado, estar yo estoy listo siempre a responder Puedes muy buena, puedes certificar A tu servicio este que no está Puedes contarte tu fuerza mágica Y tus deseos realizando voy A mi salida y no me estrella Solo frota y verás que soy Mi amo, mi chiquita Uno, dos o tres Yo estoy dispuesto porque usted tiene Un amigo fiel, un amigo fiel tiene Un amigo fiel, un amigo fiel tiene Una, una, un amigo fiel Un amigo fiel, un amigo fiel, un amigo fiel, un amigo fiel Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Queremos Eso Eso Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.